Mi gente, mi gente, buenas tardes, miren que cansado me agarraron este día Aquí estoy bien preocupado, bien fatigado El teléfono está suene y suene Ah, que es una chulada Voy a estar grabando un poquito aquí y quiero que en un comentario sin mentir, sin dejar que corra el video Pongan un comentario sin leer los otros comentarios Quien sabe donde estoy, miren A ver si adivinen donde es aquí A ver, tienen que poner donde es donde estamos, pero sin mentir, sin mirar comentarios A ver si adivinen donde estamos ¿Ya? ¿Ya comentaron? Bueno, vamos a ver Voy a grabar un poquito más enfrente para que se den cuenta de dónde anda Ahí está la Sofi ¿Cómo anda Sofi? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien las congretillas? ¿Por qué trae estos? Trae lengue, ¿eh? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te pegó? El dengue ¿El qué? El dengue El dengue El dengue Y me andaba corriendo una mosca y decía que la mosca le iba a pegar el dengue ¿Qué? Las moscas pegan el dengue ¿Ya dijiste dónde, Leo? Pues sí, pero la gente tuvo que haber comentado antes de esa hora Yo siempre que vengo aquí a Jutla me gusta hacer que esta rueda gire Las moscas te lo atrapan Una mosca y chulada, ¿eh? Sí Cúmero Ahora viene mucha agua, ¿eh? Pero se ha tapado Leo, Leo no conocía este lugar Va a darle unas clases Óscar Ve, sigue a Óscar Leo Si no te vayas a mojar, o que fuerte que te detengue Si no te vayas a mojar todo tu cuerpo que te detengue ¿Sí? Sí Venimos a la compuerte Vamos a asar un pedazo de carne Ya teníamos días con ganas de asar un pedazo ¿Ya le destapaste? Estaba destapada Entonces, ¿por qué no cae? Entonces, va a estar tapada De por aquí Va a tener hojas adentro, ¿no? Pero, ¿por qué no sale agua? No, Oscar, pero debería de agarrar agua A ver, déjale ir Aquí va a tener arena, mira Ahora sí, ahí va a venir ¿Y si le soplas? Eh, ya va a salir, ya va a salir No Y si le soplas Va a tener tierra acá Mira, le voy a levantar Mira, ya ves Aventó mucha tierra Y ahora sí va a salir Mira Ya, con eso Se ve mucha tierra Fíjense, siempre que venimos nos gusta hacer que la rueda gire Y aquí vienen niños a divertirse a ver que ande girando No No No, pero Debería de salir No No ¿Qué pasaría? ¿Qué estará pasando aquí? Algo muy extraño está pasando aquí Es que, mira, no tiene nada de agua, güera Desde allá no tiene Mira Ponga para adentro, eh Ahí va Ahí viene, vea que se llene Ya se va a llenar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí ya 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 agarró, ya agarró Ahí está Ahora, 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 ahora Mira Mira Mira, mira lo que está ventando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A mí no me va a vencer esto. Lo voy a acomodar como de lugar. Gracias. 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 Salud. Miren mi gente. Acuérdense. Acuérdense lo que les digo eh. Cuando uno no hace comida nada no corre el riesgo de que pagues algo que rompiste o que te regañen. Claro. bare los nueván las cavalieras han hecho lipsuernos remóncias. Así que volvió upright. Gracias. La que se bean die. Miren. ¿Qué decir? A ver, repite lo que dijiste. Ay, mi ojo, dijiste, ¿eh? Córtale, mi chavo. Mi raza ya empezó el asado, miren. Allá va Leo ya, miren, ¿eh? Ya, ya se va a meter. Hoy sí está, mira. Una, dos, tres, vámonos. Es tu lugar religioso. A lo mejor no se los he dicho. Pero estos lugares son nuevos para Leo. Leo es de Guadalajara, creo que sí les habíamos dicho algo de eso. Leo, ¿está frío? ¿Está fría? Bueno, entonces Leo, vive con su bisabuela aquí en... Con su abuela y su bisabuela. Aquí en el gruyo. ¿Está para eso? No, se ríe, no. Si recuerden, en unos videos anteriores supongo que todo esto era pura agua. Ahora ya hay arena con las lluvias. Bueno. Leo vive a solamente... Nos divide una casa de la de él a la mía, de la misma acera. Leo, este... Y va a sacar el tope. Entonces él con lo mismo que es muy activo, muy acomebido, se va al taller, ya no en el taller. Y... Pues mientras ande el pie a nosotros, va a estar bien, porque no, este... Y como se dan cuenta, nosotros no somos de... de vicios. Al lugar donde menos nos debemos de meter. Bueno, venga el compa Leo. Bueno, no sé en qué se quedó el video, porque se me cortó por falta de pila. Y entonces le digo, pues el Leo ya nomás anda viendo, a ver por dónde vamos a... ¿Sabes eso, Fidale? ¡Gea! ¡Gea! Y aquí pasa un rato muy agradable. Miren el pollo que aquí va a andar, mirenla. ¿Cómo andas el pollo? Bueno. ¿Al 100 o más o menos? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te falta? ¿Eh? ¿No? ¿De 1 a 100 al cuánto andas? 50. ¿Al 50? Ay, pollo. ¿Y tú, Sophie, del 1 al 100 al cuánto andas? Al mil. ¿Al mil? ¿Cómo vas? Siempre estás dormida. Ay, que siempre estás dormida. Sí, sí. ¿Eso qué? ¿Tú te duermes para activar las baterías otra vez, ah? Ah, ya ves, pollo. ¿Cómo las dejé? La sola se carga. La sola se carga. No, mi gente, entonces... ¿Eh? Me cargo porque voy a dormir. Eso. Y yo digo aquí, se la paso, no gusta, no arraste aquí, no agarra los teléfonos. No sale agua. ¿No? Aquí no agarra los teléfonos, entonces activa uno de las señales. Oigan, y una cosa que les voy a decir sin que se ofendan. Hay seguidores que me mandan mensajes por WhatsApp y pues sí, en realidad, en vez de lo que es sábado y domingo, no quiero saber del teléfono porque mi trabajo, pues, es... afortunadamente tengo exageradamente muchísimo trabajo conmigo, las citas, pues ya saben, tienen que hacer cita. Entonces, hay veces yo estoy oyendo, el teléfono sigue sonando, sonando, WhatsApp, los contesto, nomás para decir no puedo. Entonces, la gente, hay gente como se molesta porque no les contesto. No es que no les quiera contestar, simplemente es que... Pues sí, a veces le doy prioridad a un mensaje de algún familiar. Pero bueno, no es para que se me ofenden. Pero, ¿sabes? Domingo, casi el teléfono lo abandonamos. Y tengo un personal, pero como ya les he dicho, ese personal, pues, en realidad, solamente mi familia lo tiene. Y nadie más, solamente mis hermanas y mi mamá. Porque están casi en una emergencia, como ves, apago el otro, simplemente lo pongo en silencio y no lo toco. Cualquier cosa de familia, ahí me marcan. Miren, qué agusticidad la de Leo. ¿Qué es eso, Sophie? Agua. Sophie, no te andas enferma, vas a acabar de mojada. No. ¿No? Leo, se me hace que después de este paseo ya no te van a quedar ganando de volver a venir, ¿eh? ¿Cómo se? ¿Estás seguro? No quieres pensarlo. ¿De qué? De que si vas a volver a venir o no. No, no te la piensas. ¿No te la piensas? Bueno, ya le digo, el compa Leo, su mamá lo deja venir a ojos cerrados aquí con nosotros. Ahora, como él está estudiando catecismo, se va a la misa, ¿cuándo vas? El sábado, ¿eh? El sábado en la tarde a las seis. El sábado en la tarde a las seis, a ver si se salva a la misa otra vez, ¿no? Se salva. Aquí con nosotros está chido el cotorreo, ¿no? Pues algo sano para la niña. Así que déjenme a ver si hay comida, mi gente, porque traemos una poca de hambre. Mi gente, mi gente, pues, ya le vamos a finalizar el video, ¿eh? Estuvimos muy a gusto, ya está empezando a hacerse de noche, pero aquí no se mira. ¿Qué dejaron aquí? Basura, miren. La gente deja la basura, ¿eh? La gente nos da un cacahuate todo. Bueno, pues, nos vamos a pasar a retirar. Este, ya comimos, ya estuvimos charlando, ya está haciendo noche, les vuelvo a decir, pero aquí en la cámara no se mira. ¿Qué es noche? Puta, ¿y esto qué es? Las plantillas de los zapatos de las ovilus vino a secar acá. Miren, esto se mejó. ¿Qué es eso? Parecen chicharrones. Bueno, salve, mi gente, pues, saluditos, espero les haya gustado el video de aquí, de la compuerta de Jutla, para cuando alguien, ¿qué pasó? ¿Qué anda legando? De los tenis. ¿De cuáles? La espuma. ¿Esos qué tienen? ¿Qué estás diciendo de esos? Y ya la dejaste sin tenis por haber que estar regalado. Ah, no, pero están bien feos, si quieres te los regreso. Andas peleando por unos tenis feos. Me los pongo de compromiso. Sí, la verdad, también feos. Bueno, sale mi gente, pues. El pumo parece gato. Según me regalaste los tenis pumas, el pumo parece el gato que anda por ahí, ¿dónde está? Haz de cuenta qué es ese gato. Mira. Bueno, saludos mi gente, pues así quedó el video. Ahí en el compaleo dice que no vuelve a venir con nosotros. Sí, vuelvo. Sí, ¿estás seguro? ¿Por qué? Allá va el gato, miren, allá va, miren, miren, miren. Adelteo un palo y ahí está. Ah, sí. Bueno, pues déjenme voy a armar la camioneta y ahí nos vemos. La suela de eso. Sí, parece chicharrón, las plantillas. Salve mi gente, saludos.